Portadas de los periódicos de Bolivia de hoy, martes 16 de noviembre de 2021. Empezamos con la razón de la paz. Italia jugará la repesca para el Mundial Qatar 2022. Los casos de contactos de COVID-19 aumentan en todo el país, pero la letalidad no pasa del 1%. Grabada anulación de la ley 386 y marcha en la paz. Bolivia se juega la vida hoy 16-0-0 ante Uruguay. Esta es la foto de lo que pasó ayer en la Asamblea de la Paz Unidad que se ha realizado en ambientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, lo que es la Alcaldía de La Paz. Romulo Calvo es denunciado por sedición y otros delitos. Los premios a Barua se entregan por regiones. El valor de las exportaciones de Quinoa cae en un 35.8%. Los argumentos del MAS en la ley indignan a opositores. Calvo ya no habla de dos tercios y dice que no busca tumbar a Arce. Gremiales dejan el paro. Santa Cruz y Potosí lo sostienen. La patria de Oruro. Diputados obroga ley 1386. En la exposición de motivos, el MAS lo criminalizar y desvirtuar el paro indefinido multisectorial. COVID-19 de la semana en Oruro se inicia con cuatro casos y sin fallecidos. Pasar clases se tornó complicado para hijos de privados de libertad. El magisterio no descansará mientras no se promulgue ley abrogatoria. Ceramistas internacionales exponen sus creaciones y conocimientos. Carnaval de Oruro 2022 será presentado en la avenida Cívica. Correo del Sur de Chupisaca. Con polémica, diputados abroga la ley 386 y la pasa al Senado. Sucre. El bloqueo continúa. El corte de ingresos a Sucre continúa este martes y se extiende al centro, según anunció el transporte pesado. Al filo del precipicio, Bolivia se la juega ante Uruguay. Gobierno de Cuba frena en seco. Inédita protesta. Sorteo. La UBA contra García Agreda en CEMIS. El Potosí de Potosí no tenemos su portada física el día de hoy. Revisamos su portal web. Cámara de Diputados aprueba proyectos para abrogar ley 386 y lo remite al Senado. Así se desarrolla la sesión de la Cámara de Diputados sobre la abrogación de la ley 386. Reporta un accidente de un vehículo de la Asamblea Legislativa Departamental. Fiscalía General confirma que la segunda autopsia de Basilio fue ilegal. Municipio se pronunciará tras informe del IRIF sobre muerte de Basilio Titi, Polo. Reyes de Tarija. García jugará con la U de Sucre la semifinal de la Simón Bolívar. Tarija. En 10 meses del 2021 hubo más casos de violencia que el 2020. Camacho objetará en el TCP la Ley 1407 del Plan de Desarrollo. La sequía afecta al 60% de las comunidades de El Puente. Campesinos optan por las bombas antigranizo para cuidar los cultivos. Higuera. Estoy luchando para que no se pierda la quenilla. Tarija. Tras una marcha por la paz, el más se declara en alerta permanente. Opinión de Cochabamba. Cultura. Peter Jackson reescribe la autopsia de The Beatles en documental Get Back. Arranca el Festival Gabo de Periodismo. Trumbo a Catar 2022. Bolivia recibe a Uruguay a las 16.00 en partido en que se jugará su última carta. Tensión persiste. Buscan procesar a calvo y paro sigue. Fierre de comporta en río. Caos inundaciones con polcapiura y daños materiales tras lujos. Anuncia que Cochabamba acogerá primer banco de leche. Se aportan en La Paz un nuevo feminicidio con agresión sexual. A dos años de masacre, familias alistan marcha. Guayani aún llora. Taseños se pelean para llamar a protestas contra gobierno. La palabra del Beni. Gobierno y medios trabajarán en la lucha contra la desinformación. Flexión se aferra a las posibilidades matemáticas. Se desconfirma el inicio de la cuarta ola de COVID-19 en el Beni. Típicos anuncian paro de 24 horas. Onda Prada, ferial 2.0. Guata a la casa por la ventana. El rubro lechero apunta a la competitividad. El CRC presenta a artistas emergentes del Beni. El día de Santa Cruz. Piloto Happy Peredo fue atacado por un grupo armado en México. Aprogración se hace esperar y aprueban otra ley polémica. Destitución de los dos tercios. Bueno, bajo agua. Los puntos de bloqueo se mantuvieron bajo persistente lluvia del lunes. Contagios de COVID aumentaron en un 21% a nivel nacional. En medio de ataques del malo, cívicos de La Paz de Cine en el chat. Página 7 de La Paz. Las directoras de cine no llegan ni al 10% a mi país. Bolivia ante Uruguay. Bolivia, duelo. El agua hasta el cuello. Premiales y choferes esperan la aburación para bajarse del paro. El médico que usa una nueva técnica para evitar amputaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene corum sin baptista. Su puesto está en manos de la ALP, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sube la importación de diésel y gasolina a casi los niveles de 2018. Pelea y gasificación en la Asamblea Paz. Entre ciudades con cifras bajas rechazan la vacuna anticovid. Miembros de un grupo parapolicial trabajan en el Ministerio de Gobierno. En un video se ve al director del régimen interior, Marco Antonio Cuentas. En medio de grupos de choques civiles infiltrados, operaron junto a la policía lanzando dinero. Los tiempos de Cochabamba sin marcha en Cuba. El régimen catrista logra sobotar casi por completo toda protesta en la isla. Para seguir soñando, Bolivia recibe hoy 16-0-0 Uruguay con más ilusión que posibilidades. Falla intento del MAS de incluir el tema de golpe en la abrogación de la 1386. Textos. El proyecto de ley del oficialismo denunciaba desinformación y violencia. Ante las elegas y protestas, el MAS retiró esa parte del texto. Friadas y granizo llegan desastres de la temporada. Atacan a medios independientes. El gobierno, que ayer se reunió con directores de medios oficialistas y el MAS, nuevamente realiza campaña abierta contra los medios sindicales. Tarda PGE. Faltan fuentes de recursos. A mitad de noviembre aún no hay la ley del... Esto es el presupuesto general del Estado, ¿no? Tras el golpe electoral, el oficialismo busca la oposición a la oposición en la Argentina. A Asana declara déficit de bolivianos 30 y 20. De 23 millones de bolivianos y plantean refundar la empresa. El deber de Santa Cruz. La selección no tiene margen de error frente a Uruguay. Tengan marcha de disidentes cubanos con arrestos. El doctor Buro suben los precios internacionales de petróleo y en Bolivia demoran los proyectos de explotación para producir más. Arzo viaja a Brasil el MAS. Arzo viaja a Brasil el MAS demora la abrogación y el paro se mantiene. La PAS anuncia marcha y bloqueos. Hoy es día de abastecimiento. Liberan detenidos en medio de amenaza. Hechazo a la ley de planificación. Esas han sido las noticias de Bolivia de hoy, martes 16 de noviembre de 2021, reflejadas en las portadas de los periódicos de Bolivia.